... Con su venia, diputado presidente, en nuestro grupo parlamentario saludamos y vemos con buenos ojos este acuerdo de la Junta de Coordinación Política. No obstante, lo que se ha comentado en esta tribuna acerca de la evidente crisis de derechos humanos que existe en México ante la incompetencia de las autoridades de todos los niveles. El caso de los 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, es incluso en contra de los esfuerzos que ha hecho el gobierno para atenuar la imagen de esta tragedia, un escándalo a escala mundial. Sin embargo, es sano, es trascendente, es obligación del Estado mexicano sumarse a las voces que en todo el mundo, como en Cuba, reclaman la liberación de los cinco cubanos que de manera arbitraria, como lo reconoce el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, están indebida e ilegalmente presos en los Estados Unidos. Cuba, a lo largo de los años, ha resistido el terrorismo que desde el imperio, es decir, desde los Estados Unidos de Norteamérica, ha causado infinidad de víctimas con atentados dinamiteros, derribos de aviones y ataques a la propia persona del entonces presidente cubano Fidel Castro Ruz. Nos parece que sería un despropósito que México no se sumara a las voces libertarias que desde países que han participado en procesos democráticos y revolucionarios, como Venezuela, Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Nicaragua, entre otros, nos aisláramos en este llamado a esta gran potencia que de manera arbitraria, indebida y violando todos los derechos humanos, asume una oposición autoritaria, prepotente, en contra de una nación que siempre se ha distinguido por su política de dignidad a nivel internacional. Ojalá sigamos el ejemplo de Cuba y ojalá en México las cosas se mejoren con acciones y no nada más con discursos. Es cuanto, diputado presidente, y por supuesto que estamos a favor de este acuerdo. Muchas gracias, diputado. Gracias a usted.